Ciudadano Ingeniero Jorge Espino Azcaño, protesta a guardar y a hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Es por ello, que después de que analizamos, calificamos y comprobamos la información recibida del postulante, ha dado cumplimiento a los requisitos legales establecidos tanto en el artículo 76 de la Constitución Política Local, así como en el artículo 16 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas. Señor Auditor, mediante este acto solemne, hace patente su compromiso con el pueblo de Tamaulipas, lo cual fortalece el ejercicio del poder público y enaltece la vida republicana de nuestro Estado. Esta Presidencia tiene a bien felicitarla, aprovechando la ocasión para exhortarla en nombre de nuestra sociedad a poner su mayor empeño en la importante responsabilidad que implica fiscalizar los discursos públicos de todos los tamaulipecos.